Hola a todos yo soy Kirk y así es chicos como ya vieron en el título o en la miniatura o en ambas este hablaré sobre los zombies en Warzone que claramente pues no quiero hacer como que clickbait o no quiero que lo tomen así pero pues es como que una cierta evento especial es un evento especial de zombies por lo de Cold War por el nuevo mapa y por el nuevo modo de juego de brote y pues los añadieron aquí en Warzone y pues es interesante verlos en donde están pues creo que todo el mundo ya se habrá enterado porque ahí en el mapa te marca una zona bien marcada en rojo tachada ahí de como que no vayas pero pues obviamente ahí es y se me hizo muy interesante como pueden notar ahí en el mapa se me hizo muy interesante que lo pusieran yo no había visto cómo era yo la verdad me sorprendí cuando lo vi por primera vez porque yo no soy de leer yo soy de jugar así vamos a jugar como lo que sea y cuando me tope con eso dije ala no y nadie está hablando de esto pero pues luego me di cuenta de que era un evento y pues como de que soy un tonto disculpen 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 aquí los mensajes aquí a todo lo que dan a todo lo que dan vamos a lo que a lo que venimos no vamos a la zona del barco está hasta la parte de abajo y también van a verme jugar un poco warzone como es que yo me desenvuelvo aquí la verdad es que soy malísimo yo warzone soy muy malo no en god en god me defiendo un poco más pero en warzone sí que soy malo que me cuesta muchísimo bueno ya ven ahí el barco todo abandonado pero pues la verdad también cayeron varias personas porque no solamente yo era que quería ver a los zombies y también sobre todo porque te dan recompensas interesantes no banners emblemas este de pues cómo se llaman esos colgantes entonces pues es importante no hay van a ver cómo mueren dos segundos a ver si no me equivoco ahí está una persona que no vi ahorita la vía ahorita aterrizar pero creo que esa persona me mata si no me equivoco y activaron la de zombies y pues ahí te aparecen los zombies pero está hasta abajo no no sube ni nada pero pero pues la verdad es de que de que de que está está muy bien hecho está muy bien hecho me gustó es le dan dinamismo al juego y además pues te diviertes más yo sinceramente me divierto más matando zombies que perdiendo por culpa de camperos aquí en warzone eso tiene sentido para mí pero bueno chicos ya dejo el gameplay aparte les quiero comentar algo rápido ya que perdí más de dos minutos aquí de introducción este que diablos he estado jugando con leasa bueno jugué con la serie un par de partidas de hecho grabamos algo todavía no lo he subido ni lo he editado pero es que me cuesta me cuesta un poco porque ya estoy en la etapa final de la escuela ya este expuse este sábado y también pues tuve exámenes y todo eso y ya pues ya quiero ya quiero terminar con esto chicos ya si dios quiere en julio julio agosto no mejor dicho julio ya estaré libre ya por fin me libraré de esto claro que tal vez tenga que ser una tesis pero bueno ya es no será tan pesado no como que semana con semana que te dejen tareas te dejen cosas no ya no ya ya tendré más tiempo a ver en esa parte es lo que les digo ahí me encuentro un zombie yo tranquilo digo qué ha pasado como cómo es que llegaron los hombres aquí abajo como es que como que hay tantos hay veo todo todos los zombies dando vueltas por una persona que se ve que ya ha jugado zombies porque pues las que no saben jugar o los que no han jugado este modo de juego en su vida pues no saben cómo tratar los zombies no solamente disparan disparan y así sin sin piedad solamente lo recomendable en los zombies es darles vueltas y pues irlos matando no en círculos ahí me encuentro con ese tipo me revienta yo también quema el tino que tengo la verdad es que tengo un tino pésimo pero pues ahí y ahí me me reventó ese tipo y pues yo yo tuve que ir al gulag no creo que es mi misión la favorita del juego porque siempre estoy en el gulag entonces pues ahí como que me quería salir pero dije no vamos a darle chance vamos a darle chance a vamos a ver si puedo si no pues ya lo repito todo no pero pues obviamente si sigue el vídeo es porque pude bueno bueno ya me callo un rato y les digo lo que regreso a lo que estaba diciendo este jugado con le hace algunos jueguillos y hay un juego que subió en su canal que está buenísimo que de hecho grabé yo también y tal vez suba aquí una parte un par de de ese vídeo unos minutos pero me gustaría que lo fueran a ver en su canal porque la verdad está muy divertido muy entendido y pues apoyen los chicos y pues también apoyen es importante eso sé que he dejado abandonado el canal muchas veces mucho tiempo pero pero pues es que es que a veces se me se me dificulta un poco pero ya sin excusas vamos otra vez ahí a los zombies vamos hasta la parte de abajo van a encontrar una consola y ahí va a decir activar este evento zombies y ya pues tú la activas tú le picas y te aparecen los zombies me parece que son 40 si no me equivoco no alcanzo a ver bien ahí creo que si son 40 pero bueno también sirve de que vean cómo soy jugando un poco warzone no soy warzone la verdad es que a mí no me gusta campear siento yo que pues no no es divertido no estar esperando en un punto a que pasen y matarlos y pues luego si es que tienes la suerte de matarlos porque también para ser campero tienes que ser buen campero no todos sirven para para cambiar esa mañana ha pasado que luego estoy campeando y me matan o sea y yo estoy así como de qué pero yo que como media hora parado y uno me viene y me revienta se salta y se desliza y me mata no o con un disparo de escopeta es complicado tampoco ser ser un buen campero es complicado pero es también es muy asqueroso la verdad así que pues no lo haga chicos jueguen ustedes jueguen pierdan enojense pero pero no hagan eso o si les gusta hacerlo pues hagan también quién sé yo no no sé sus papás pero bueno ahí está fin del evento de zombies ahí me encontré esa cajita dije qué es esto qué es esto pero qué es esto y después ahí me decía que estaba a fuerzas una tarjeta y yo estaba descubriendo ese modo entonces dije dónde tengo que ir a ver me parece haber visto algo una consola por ahí aquí hay una persona bien vean lo reviento hasta luego de mí mi puntería finísima de lo mejor que hay pero bueno también el pobre tipo ya estaba roto entonces pues no me puedo burlar así como que de él no y ahí se vas y ustedes se van a ir a la consola y adentro de esa casi cajita van a aparecerles una computadora eso y ahí dice activar zombies eventos zombies y pues ya éste se llena de zombies y la verdad sí que les digo para mí muy divertido es creo que lo mejor a mí me gusta mucho zombies y pues que lo pusieran en warzone creo que le da un toque más divertido y además pues que te ganas muchas recompensas ahorita van a ustedes notar lo que yo me gano no me equivoco y me aparece que gano creo que vean vean desafíos con tus positivos este baja rápida muchísimas cosas te dan y vale mucho la pena la verdad era creo que 14 días yo lo grabé cuando salió a este vídeo yo lo grabé cuando salió pero este se me olvidó editarlo por unas cosas u otras olvido de hacerlo y tal vez ahorita cuando lo suba no sé si lo suba hoy domingo o lunes ya el evento le falte un día o dos nada más después discúlpenme chicos discúlpenme por tenerles esta información tan tarde pero tampoco quería dejar sin subírselas no vean vean ahí reventando cabezas reventando todo desafío apunta a la cabeza genial genial bajas en verdang o sea te dan muchísimas cosas te dan muchísimas cosas la verdad es que es bueno que lo intenten si tienen warzone y pues si todavía está el evento no sé si no está el evento pues ya ni modo ya que pasó también te dan muchísimas placas como pueden notar ahí muchísimas placas entonces es importante y disculpen si escucharon algunos perros es que yo aquí por mí por mi calle hay muchos muchos mascotas muchos perritos y empiezan a ladrar a uno y empiezan a ladrar a todos entonces como que hay que que está pasando hay que se vencieran los zombies pero pues tranquilos tranquilos ya tengo experiencia con ellos y además equipo tiene las placas entonces tienes como un mini juggernaut pero bueno chicos ya de ahí terminó el evento y yo dije sabes que hay que irnos aquí donde buscar pelea hay que ir a destrozar voy a aprovechar ahorita que que pues me siento fino que gané el gulag y que todavía de que gané el gulag mate a uno aquí abajo o sea me siento me siento poderoso saben pero no sin antes ir a la dicha caja a la dicha caja a la dichosa caja que vimos hace un momento en donde pues te veía una tarjeta me parece que ya la había agarrado y pues fui ahí y pues nada es como una caja legendaria de hecho ahí te aparece que es una caja legendaria y ya me dieron muchísimo oro y pues de todo esa arma de black ops esa como se llama es como un lanzagranadas pero está está feo la verdad no me no me gusta yo soy muy malo con esa no sé disparar sinceramente soy muy torpe con esa arma pero bueno hay un pequeño corte porque pues me voy en camión ahí vean cómo manejo manejo súper fresco la verdad que yo como chofer sí sí que la armó y pues hasta ahí multiplicado por dos después de eso les digo aquí hay hay muchos camperos por lo regular en estas partes del mapa en los edificios adentro a su dios como me choca entrar a un edificio y que de repente ya me estén balanceando y yo si de ni siquiera sé de dónde pero ya me están balanceando y cuando me muero veo que la persona estaba en la esquina y es como que no en serio en serio estás ahí todo el día esperando a que alguien a que a que alguien pase para matarlo y me da mucho asco y me enojo y me salgo y mejor juego con modern warfare pero en multijugador warzone si nada más lo juego solo muy pocas veces lo he jugado muy pocas veces mejor dicho y con amigos o sea con chef cito le asa que con ellos es como juego warzone pero realmente me warzone me gusta ahí veo que me están disparando y voy a ver qué te pasa te crees muy loco te crees lo suficientemente valiente para destruir a core pues ahorita vas a ver ahorita vas a ver lo que te va a pasar pero bueno chicos este vídeo ya está llegando a su final ahí van a ver mi enfrentamiento mi enfrentamiento épico dos mancos peleando por por sobrevivir ahí este tipo no sé qué le pasó que empezó a saltar como loco pero que me quería cuchillar tal vez y ahí toma toma un cachazo para que vayas a quejarte a tu casa para que vayas a molestar a tu abuela hoy cabrón pero bueno ya me callo ya voy a despedir este vídeo ya estoy a punto de concluir en mi misión en warzone ya ustedes lo notarán se lo voy a dejar ahí de fondo a la partida mientras yo me voy despidiendo y pues nada chicos en serio les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del vídeo en serio muchísimas gracias estoy agradecido de que sigan viéndome sé que tal vez de los 70 o 60 reproducciones que tengo no sé un 30 por ciento o sea bueno las 30 personas unas 30 reproducciones este si las vean completas y las de 40 más ven el principio ya sabes que que flojera hasta luego pero te dejo mi like mientras me dejen un like todo está perfecto un comentario también me gustaría saber eso porque no subido como se llama en broad stars a porque ahorita en la verdad no le he metido tiempo a bruster no ha metido nada de tiempo ya ya llegará algún vídeo y de broad stars también quiero tratar de variar un poquito de contenido tengo mucho mucho contenido de caught me cold word y de cómo se llama y de warzone fuera de warzone la mejor de modern warfare y pues me gustaría traeros aquí y también voy a ir trayendo un poco a poco otros juegos porque pues este nunca va a estar siempre vivo un solo juego y broad stars me gusta mucho pero pues ahí hay que ahí les fallo no siempre va a ser no siempre va a ser cot pero tardé de variar lo más que se pueda y ya en un futuro pues quién sabe cuando tenga mejores herramientas traiga mejores cosas pero bueno recuerden den like suscribirse comentar compartir este vídeo chicos y pues nada nos vemos hasta la próxima adiós no Gracias por ver el video.